hola gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy les traigo una idea para uñitas cortas pero antes me han preguntado cómo hago este color rosadito que uso muy seguido en mis vídeos y es así vean yo compro este esmalte rosadito como rosadito pastel entonces lo único que hago es tomar un rosado más fuerte y le agrego las gotas dependiendo como yo quiero que me quede de intenso el color y también agrego otras gotitas en color blanco y es así que le da un toque muy especial al color y vean ya después lo paso a aplicar a las uñitas donde yo quiero hacer el diseño y es así como se hace de fácil este color espero les sirva mucho este tips y puedan hacer su propia rosita ahora sí vamos a empezar con el diseño de este vídeo y vamos a usar los dos colores que les mostraba al principio que es el rosado fucsia y un color blanco en el dedo meñique iniciaremos haciendo un frames en color rosa con una brochita pueden limpiar sus laterales para que les quede este trabajo muy bonito ahora pasamos a nuestro dedo anular y haremos esta figura como una media luna en color blanco y también lo haremos en color rosado pero con el rosita lo haremos dos veces la uñita del dedo medio irá exactamente igual solo que el rosado solo lo haremos una vez ahora tomaremos los confetis de nuestra preferencia o también puedes usar colita de sirena y la iremos colocando a un lado de nuestra uña del dedo índice los colocaremos como en forma de luna como formando una luna para adherirlos estoy usando el mismo brillo finalizador pero si lo estás haciendo con semi permanente puedes aplicar una capa de base y allí es que colocar los confetis o las colitas de sirena y luego llevarlo a lámpara continuamos agregando más brillo finalizador y adheriendo nuestra decoración recuerda que lo puedes hacer con un palito de naranjo con un puntero o también puedes usar el pincel con el que aplicas los cristales acá ya estoy cargando mi pincel de 9 milímetros para empezar a hacer los trazos en color negro así que comenzamos a hacerlos en la uñita del dedo anular aquí puedes ver como yo llevo mi pincelito la pura puntita a cargar de pintura y también al mismo tiempo la descargo para que éste no vaya tan cargado de pintura y los trazos me queden lo más delgado posible al momento que lo llevo a la uña recuerda hacerlo muy suavecito casi por el aire ayudándonos con un puntero estaremos haciendo un lucero además unos puntitos y esto lo estoy haciendo con pintura acrílica en color negro pero si tú estás haciendo con gel semi permanente puedes usar los gel paint o incluso el gel semi permanente para realizar estos trazos luego nos pasamos a nuestro dedo medio y aquí estaremos realizando un corazón hacemos un corazón normal y luego pasaremos unas líneas sobre éste y estas líneas le darán un toque muy bonito a nuestro corazón luego seguimos agregando más detalles con puntitos en la uñita de nuestro dedo índice estaremos haciendo dos luceros y agregando otros puntitos en color negro y pues aquí ya estamos casi finalizando nuestro diseño solo esperamos a que seque muy bien y comenzamos a pasar nuestro brillo finalizador el brillo finalizador que estoy usando es el ultra gloss de mia secret y es así como ha quedado este diseño si te ha gustado no olvides regalarme un like y nos vemos en el próximo vídeo